La batita vivía en un tapón, no tenía puerta ni ventana ni balcón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. ¿Sabes cuánto pasó? ¿Sabes qué pasó? La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. La batita vivía en un tapón, una gran escoba y un hermoso escobitón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!